Así es, Susana y Daniel, les tengo más información de los espectáculos. ¿A usted le gusta el tango? Aquí le presento esta información. El Instituto Estatal de la Cultura, a través del Centro de las Artes de Guanajuato, inició los eventos del 13 aniversario del Centro de las Artes con la presentación del ensamble argentino Glamour Tango. La presentación del grupo se realizó en el patio del Centro de las Artes de Guanajuato, en Salamanca. El grupo, integrado en su totalidad por mujeres, alegro al público asistente. Las cuatro integrantes de la orquesta, compuesta por piano, bandoneón, violín y contrabajo, dieron la pauta para que las cuatro bailarinas y la cantante dieran muestra de su maestría. El ensamble femenino, dirigido por la pianista Polly Ferman, fue formado para demostrar que las mujeres pueden intervenir y demostrar talento, elegancia y sensualidad en un género en el que es el hombre quien sobresale. También comentó que esta es una manera de luchar contra la violencia de género que se vive en Latinoamérica. Así, su interés por la igualdad de género la han llevado a distintas partes del mundo con Glamour Tango, o el tango hecho mujer. Los asistentes quedaron complacidos y pidieron una interpretación más a las artistas que fueron despedidas entre generosos aplausos. Tatiana Ramírez, Televisa